Estamos transmitiendo en vivo y en directo esta emergencia que está ocurriendo acá al lado de la FETRO Al lado de la FETRO Ahí está Al lado de la FETRO Al lado de la FETRO Ahí está Ahí está Está bastante peligroso Que pueden observar y la cámara nos muestra Es un día de verano prácticamente que se está viviendo Faltando ya por supuesto Por lo menos más de un mes, ¿cierto? Para que llegue y tengamos verano acá en nuestra ciudad Información, noticias, denuncia, sismología y eventos Somos Central Emergencias, Iquique Información local, nacional e internacional Síguenos en nuestros fanpage de Facebook, Twitter, WhatsApp, Zello y YouTube Central Emergencias, Iquique, canal informativo Si no se destina Y la espalda es de André, y la espalda es de André, y el río de la vida también Y los ojos no tienen su terrestre, y el ritmo de la crisis Y los problemas y tristezas, solo tienes tu aburrida Levanta la cabeza, se acuse a la situación Pregunta que la vida, todo quiere solucionar Escúchame, escúchame, que la vida es muy linda Todo lo que sea, cuando se venga Y siga tirando, y vacilando Como dijo, se de la perda se va a cavar Y no se rinda Pero lo importante de lo que queremos contar es de la gran cantidad de gente que hay en una fecha que, o en un giga en realidad. ¡Siguenos en nuestra fanpage de Facebook, YouTube, WhatsApp, Zelo y YouTube! Central Emergencias Iquique, canal informativo. ¡Vamos Central Emergencias Iquique! Desde acá, sus adentro, desde la primera acción de la pantalla, les mandamos un querido saludo a todos ustedes que nos siguen día a día con nuestras distintas plataformas de información. Por Zelo, información en tiempo real, por Facebook, por redes sociales, por WhatsApp también, a las de chat. Con nuestro canal de YouTube y también por Facebook, por Twitter. Somos Central Emergencias Iquique, que les informamos día a día de todo lo que pasa en nuestras ciudades, en los pueblos del interior, en la región, a nivel nacional e internacional. Central Emergencias Iquique, canal de salud a todos ustedes que nos siguen ya por más de tres años. De esta manera seria, responsable y con fuentes 100% reales. ¡Vamos Central Emergencias Iquique, canal informativo! ¡Vamos Central Emergencias Iquique! ¡Vamos Central Emergencias Iquique! Y en esta vida hay problemas, dale que sí sí, sí, sí. Si la amargura está matando, deja que se aline. No hay conflicto, no hay una solución. Una manera de olvidar la situación Para que se aparecen las personas De este lugar que llega Ahí, ahí llega, llega, llega Ahí pasó, nada Es lo que le estamos diciendo por lo mismo Que hay que alejarse De los sectores, por lo mismo hay que alejarse De los sectores ¡Gracias!